El administrador de empresas desarrolla una posición clave, organiza, gestiona, controla y evalúa para asegurar la máxima productividad de una organización y su funcionamiento orgánico. Nuestra carrera está comprometida con la visión ética, global y sustentable. Nuestro egresado es un profesional en el sentido más amplio, interdisciplinario y experto en el funcionamiento sistémico de la organización. Formamos profesionales dinámicos, capaces de aumentar la competitividad de la organización en un mercado global. El egresado de la licenciatura en administración de empresas es innovador, creativo, que pondera la ética y es un experto en la toma de decisiones de alto nivel. La licenciatura en administración de empresas desarrolla tus competencias clave, comunicación, planeación y gestión, trabajo en equipo, acción estratégica, autoadministración y multiculturalismo. Departamento de negocios de la Ibero Puebla, educación que transforma.